Bueno, aquí ya vamos llegando, gracias a Dios, llegamos. Aquí nos andamos compartiendo el trabajo, ya llegamos a la casa y aquí estamos compartiéndonos el trabajo de la sopa de pata, miren ahí está, tómale ahí, debo a la olla, es la preparación de la sopa de pata, ya está con limón, no sé qué más le pusieron. Aquí le estamos ya preparando para lavar, ya le echamos el limón y ahí la vamos para lavar, para quitar el chiquillo y todo, para que se haga una sopa bien deliciosa. Esa es la sopa de pata y los ingredientes. Aquí están todas las verduras y ahorita terminamos a poner todas a cooperar. A darle duro. Para que esté para... A mediodía. Y esto va a estar para chuparnos los dedos. Y aquí está la aficiona de la casa. Aquí está la patrona. Hola, buenas tardes, días. Tardes. Saludé a la cama. Espera. Oh, ya se puso como jitomates. Ya se puso como jitomates. Aquí en la cocina de su cero. Esta es la casa de los hermanos Fuentes. Vamos para Juárez. Afuera. Acá seguimos afuera. Acá seguimos afuera y ya están. Ya estamos con... Aquí picando parte de la verdura. Ya están. Allá está el hermano Oton también. Miren, él va a cooperar con la cebolla porque somos muy lloronas. Y el chile. Ya estamos acá. Y acá está... Mi... Estamos haciendo pupusita rica. La mamarillita. Va a hacer pupusas también. Padre santo. Ayer hicieron caldo de gallina. A ver, vamos a ver el caldo de gallina. Ya se la acabaron. Por allá. Sí, estoy viendo. Pero ya se acabó. Ya se acabó. Oh, esta fue la cena de ayer, de anoche. Porque desde anoche están aquí festejando el día holiday. Y luego van a hacer pupusas. Y van a hacer la sopa de pata. Y aquí está la anfitrión de la casa, miren. Saludos ahí a las delicias de María. Aquí vamos a preparar unas pupusas para comenzar a desayunar. Vamos a preparar unas pupusas y luego vamos a hacer una sopa de mondongo o sopa de patas. Es como el menudo, sería. Sí, es como el menudo. Yo nomás estoy revisando que todo esté bien. Y aquí está Manamari, la dejamos con ella, que está haciendo las pupusas. Bueno, pues gracias a Dios por la invitación. Estamos, estamos para servirle a todos. Estamos en la ciudad de Pamdel. Aquí estamos en esta casa que con toda amabilidad nos invitaron a este día, en este día para celebrar el día festivo que no se trabaja. Y pues aquí vamos a convivir con la familia un rato porque pues es parte de nuestra familia. Y aquí estamos. Aquí estamos. Les vamos a enseñar, vaya con las cocineras, qué es lo que ocupa, qué es lo que van a usar para hacer, para hacer la sopa. Ajá, así es. Yo soy el que testea las sopas, yo no cocino. Él es el, él es el que, él, él es el que va a estar revisando la, la comida. Aquí vamos a esta parte del patio. Y miren aquí cómo está este nopal. Miren aquí hay tunas y nopales. Híjole. Miren. ¿Cuánto nopal tiernito y cuánta tuna? Este nopal sí es de tunas. El que yo tengo no es de tunas. Miren un pedazo para que nos salgan las tunas para allá. El que yo tengo solo da nopales, pero no da tunas. Este miren así de chaparrito. Aquí estamos preparando el chilito para la sopa. Tenerlo preparado ya solo con limón. Ya solo que vengan y agarren un poquito lo que ellos quieran. Lo que guste cada persona. Lo que guste cada persona, sí. Porque hay personas que no les gusta la cebolla. No, no les gusta. Pero nosotros estamos acostumbrados a revolverlo con toda la cebolla. A mí me encanta también la cebolla. Hoy vamos a probar. Hoy de todo. Un poquito de todo. Guatemala, El Salvador. Así es. Sí, porque se va a hacer la sopa. Va a estar hecha por Guatemala y por El Salvador. Es un misteo. Un misteo. Bueno. Así es. Pero bueno, pues vamos. Yo voy a tener que dejar el micrófono, familia. Porque voy a tener que ayudar en algo. Ya ponemos guantes. Ya me puse el mandil y ahorita vamos a hacer algo. ¿Qué tiene por decir a nosotros hoy? Díganos. ¿Cómo está señora? ¿No ha puesto un huevo ahora? A ver, díganos. No. Todavía no dice. No es la hora. Aquí tienen más gallinas. Hola señoras, señoritas. ¿Cómo están? ¿Dónde está la otra? Ya se escondió. A ver. Muéstrenos. ¿Dónde ponen los huevos? No tienen todavía. Ok. Ya vengo regreso. Ya se van a dormir. Ah, pues. Voy a empezar a ayudarles a picarla, a limpiar la yuca. Este, pues vamos a ayudar aquí a cooperar. Porque se tiene que ayudar en algo. Y aquí estoy partiendo la yuca. Miren, una sale mala, miren. Esta está mala, pero vamos a ver cómo. ¿Cómo se limpia la yuca? Así, miren. Así es como se limpia la yuca. Con la punta del cuchillo le quita uno esta cáscara. Porque si le deja uno esta cáscara, pues no sale, no sale bien. Para partir limón, hermano. Sí, porque ya está. Así. No, está bien. Así queda. Aquí está todo el equipo de evangelismo también. Así es. Aquí está, hermano Otto. Aquí estamos. Estos limones están muy tiernos. Aquí estamos y no nos vamos hasta que nos comamos esta sopa de pata. Aunque nos dejen los regresamos. Está haciendo calor, pero eso no quiere decir que no podemos comer. Y es el lugar que más frío hace en invierno, ¿va? Ajá. Aquí hace mucho frío. Y hay calor. Así es de que aquí está el canal de Delicias de María, familia, saludándolos. Visitando a la familia Fuentes. Aquí estamos. Desde la ciudad de Pando, California. Disfrutando este día, disfrutando este día que vamos a convivir aquí. Porque ya mañana es día de trabajar. Y pues hay que irnos a trabajar. Aquí es para poner la yuca. Sí. Y pues bueno, aquí vamos a continuar haciendo este trabajo familiar. Miren. Hay una que está muy suave para limpiar. Pero esta no está buena. Pero ahorita voy a preguntar aquí a la persona. Esta no está buena. Esta toda me salió mal aire. Oh, no. Está como una bocota. O sea, va a salir muy, muy como... No, pero unos pedazos sí están buenos. Sí, no, es así que está bien. Este está bueno. Este está bueno. Sí, porque si le echa esto así, esto es puro palo, ¿eh? Sí. Este está bueno. Ni le entra, no tiene. No, no, no. No sirve. No, ya no, ya no. Ya no lo voy. Aquí seguimos de visita, familia. Aquí en Pander. Me estoy refrescando. Miren, me está haciendo un dientecito bien rico, bien sabroso. Y aquí estoy debajo de esta sombra, en este columpio, paseándome como niña. Recordándose cuando era niña. Recordando cuando era niña. A ver si no se revienta con este peso. Bueno, pues aquí vamos a seguir, familia. Miren, familia, cómo está quedando esta sopa de mondongo. Miren, y aquí está la mera mera que lo hizo. Le está poniendo la yuca. Y el elotito ya se ve bien bueno. ¿Quieren? Miren. Venganse. ¿Qué es lo que lleva eso? Aquí tiene elote. Tiene cebolla. Tiene ajo. Tiene cilantro. ¿Qué más tiene? Apio. Yuca. ¿Qué más tiene, hermano? Chayote. Chayote. Calabaza. Calabaza. Sí, eso. Tiene panza de... Y la panza de res y la pata. La pata. Y el librillo. Ay, el librillo. ¿Cómo se va a poner esto trompita? Trompita, ¿cómo te pondrás? Ay, les voy a platicar esa historia. Atascate que el lodo. Ahorita les voy a platicar esa historia. Ahí está, hoy es el tiempo. ¿Cómo te pondrás trompita? Irá a alcanzar tus dedos. Miren, muy poquito. Había una boda en un pueblo. Y entonces en esa boda hubo una orquesta, una banda. Y decía un músico. Cuando olía el olor del, del, de la comida, del arroz, el, de lo que estaban cocinando. Dicía, trompita, ¿cómo te pondrás? Trompita, ¿cómo te pondrás? Y entonces en la boda se hizo un borlote. Ya cuando estaban tomados, se hizo un borlote. Y al, al fulano que estaba diciendo, trompita, ¿cómo te pondrás? Cuando olía el olor del mole y todo eso, le dieron un, con el, la trompeta le dieron en la boca. Y se le puso así su boca. Trompita. ¿Se le hinchó? Se le hinchó su boca y después dijo, trompita, ¿cómo te pusieron? Ya no pudo comer. Ahora que no nos toque así, porque. A ver, si no nos pasa lo mismo. Ay, lleva plátano también. Ay, plátano macho. Plátano macho, macho. ¿Y eso es con cáscara blecha entonces? Sí. Es de sabor. Por eso va bien lavado. Ándale. ¿Y cómo hacen para que quede ese color así como amarillo? El chilito. ¿Chile? Chile. ¿Y qué lleva? ¿De qué chile le echaron? Chile guajillo o Chile california. Aquí le puso a ella Chile california. Chile california. ¿Y si alguien quiere la receta? Me dijeron que era Chile guajillo, nomás que no lo encontré. Pero como quiera, no se va a quedar aunque tenga chile. Si alguien quiere la receta, la vamos a poner ahí en la descripción. ¿Cómo le buscamos? Bueno, familia, pues así estábamos esperando esta sopa. La vamos a disfrutar ahorita aquí. Ya nomás que se cocine con toda la familia. Y pues nos invitamos a que vengan a disfrutar una rica sopa de pata. Lleva como tres horas. ¿Cuánto le falta? Tres horas lleva. Sí, ahorita ya unos, no mucho, unos 20 minutos por la abertura. Ya nomás que se cocine la verdura no dura mucho. ¿Dónde pueden ver recetas así como esta? O camarones, como la receta, ¿dónde la encuentran? Pues aquí está una ya. Miren. Las delicias. ¿A qué hora fue delicias de Ingrid? Ahora yo nomás estoy esperando y diciendo, ay, trompita, ¿cómo te pondrás? ¿Cómo te pondrás? No, pero no me voy a poner como en la recuenta. Ojalá no me vaya pasando. No, por eso no me muevo. ¿Esta es una sopa, qué sería? Sopa de... De salvador. Sí. Sopa de mondongo le llaman una. Ajá. Estilo El Salvador. El Salvador, vamos a ver. Vamos a tener que probarla para darle el toque. Sí. Para darle el toque. Si pasa o no pasa. Bueno, aquí ya hay que taparla. Sí. De herma, no es por. Pero aquí, ajá. Veinte minutos venimos a ver cómo está. Y en veinte minutos regresamos. Ajá. Saludos a Zahia, Delicias de María. Suscríbanse al canal, suscríbanse. Delicias, denle like, compartan porque hay buenas recetas ahí. Sí, familia. Recetas de camarones y todo. Tengo en el canal más de 400 recetas ya, este, entre recetas y comentarios y cosas de familia. Historias de familia. Ahí están más de 400, 400 videos. Les invito a que se suscriban al canal para que ustedes vean mis recetas. Son muy campiranas, muy sencillas, pero muy deliciosas. Y tengo de todo, familia. Tengo recetas saludables, recetas, este, de todo. Recetas para engordar, recetas para subir de peso. Para trabajar también. Así es de que ahí hay de todo. Y regresamos. Tengo mi siembra, cosecho orgánicamente, siembro mis vegetales, guardo para el tiempo que ya no puedo sembrar, en invierno. Y ahí, ahí, ahí van a encontrar de todo, familia. Así es de que les invito. Ustedes me apoyarían mucho si me dan sus comentarios, si me ponen sus, sus, este, likes. Si comparten mis videos, sería un gran apoyo para mí. Muchas gracias. Se los agradecerá mucho. Y regresamos en 20 minutos. Cuánto tiempo dura esta sopa, este, para, para estar desde el comienzo hasta el final, todo, 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 todo el proceso. Cuatro horas. ¿Qué es lo que dije? Cuatro horas. Yo creo que ya me pinta la vez a la mano. Pero mire, hace que, hace que vale la pena. Miren, qué sabor, cómo se ve, cómo se ve, la delicia que tiene esta sopa. Ahora, una pregunta. Una pregunta. Estos ingredientes, este, esta sopa hay que saber hacerla, ¿verdad? Sí. O sea, no, 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 cualquiera la puede hacer, o sea, para que quede fuerte el sabor, esta delicia, que solo usted le puede dar. Uy. Ya. Lo esbo de aquí. Y este, 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 esta receta es versión, bueno, de qué país, salpadoreño, de México. Bueno, también queremos conocer, ¿verdad? Ustedes quieren conocer también de dónde puede, dónde viene esta receta. Pues yo pienso que es salvadoreña. Ya lo tengo segura. Es salvadoreña. Gracias. 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 Gracias.